ya estamos en el aire a loco la sv para el canal de lulilol aquí tenemos un coño que tenemos aquí muy buenas lucas buenas tardes que ganas tenía de hablar contigo bueno yo estoy aquí siempre cuando quieras verme haciendo gilipollas ya sabes que estoy en el canal bueno comentarte de vez en cuando se me ocurre algunas cosas para el canal entonces empecé con una una pequeña conversación no con richard sart en mala compañía y intentó hacer varias cosas ahora sobre sobre el estrés y tal pero al final bueno no ha salido y coño que mejor que tenerte a ti que por lo que veo tiene algo que contarlo bueno yo tengo que contar de todo lo que tú quieras vale 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 bueno veo que no hay problema con que digamos tu nombre completo no lucas gonzález planes en cartagena nos cogemos al final de las palabras entonces ya no hemos dicho palabras pero se me ha olvidado la s que es normal que para ese soy yo sv bueno qué te voy a decir esto es una conversación entre amigos y punto todo bien no por ahora por ahora todo después de confesiones que estuviste participando de vez en cuando no en el podcast que has hecho que estabas estudiando que fue porque yo te recuerdo que trabajaba algo relacionado con la informática pero vamos sí bueno después de confesiones en realidad el momento no se ha terminado que aprovechamos este paréntesis me gustaría felicitar a pablo que por fin ha sido padre así que si nos está escuchando hoy o mañana o dentro de diez meses porque no sé cuánto cuánto tiempo le dejará cuando pueda pues nada mandarle las felicitaciones por aquí sí sí pablo enhorabuena entonces bueno ahora de momento confesión lo tenemos un poco congelado y bueno como tú bien has comentado y yo estuve hasta el año pasado estuve trabajando de programador me tiraba unos cuantos años trabajando de probado y un día pues se me ocurrió la feliz idea si quieres luego te cuento con más o menos en traer digo bueno pues yo me quiero dedicar a esto de los videojuegos y me metí a estudiar un máster aquí en mal de programación y diseño de videojuegos y la acabo de bueno todavía no lo he terminado estoy a punto de terminarlo pero ya está ya está casi pero todavía mismo va a empezar al principio programador programador que se estudia para ser programado que es decir lo en tu tiempo libre de repente cogiste el manual del basic de yo de pequeño a mí siempre me ha llamado mucho la tecnología la informática y tal desde que tenía 12 13 años dije bueno me empecé a aprender a programar en clase con el típico visual basic y tal y digo bueno me voy a dedicar a esto que me gusta y bueno me metí en la carrera de informática al final no salí bien parado y me metí en en un módulo ciclo formativo de la superior y bueno a partir de ahí pues programando y cobrando con un módulo ya puedes iniciarte en el tema de este mundillo si no es yo no voy a entrar en la típica discusión que muchos dicen los programadores de carrera mejor que los de módulos algunos que dicen que los de módulos son mejores porque tiene más experiencia más práctica y tal pero hay módulos para eso vamos para ser programadores a algunos desarrolladores de desarrollos de aplicaciones informáticas y sin problemas y eso es el módulo que es un grado medio que es un par de años tres años después de mis desconocimientos si lo hay de grado medio grado superior vale con eso luego en principio si trabajas en una ciudad con posibilidades tiene salida no pero me refiero de que estás trabajando el programador pero que hacía realmente yo desde informática cero yo jugar a videojuegos y que haciendo el ordenador lo apago tal pero pero realmente no tengo ni idea lo que es que es programador que es imagino que será ver una pantalla con letras que no tengo nada no entiendo nada y tecleando salen me están haciendo preguntas de entrevistas de trabajo no 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 para nada al revés imagínate comentado antes no tengo 34 años y digo venga voy a dar un cambio en mi vida voy a ser programador pero qué es eso para programador básicamente es el lo puedes ver de muchas maneras al fin y al cabo lo que yo hacía en mi vida diaria era picar código realmente no creo que tampoco hace falta explicarle mucho a la peña exactamente qué es lo que programar básicamente es escribir instrucciones que quiere que la máquina haga según qué cosa y mi día a día en realidad lo que pasaba es que era era ser pica código o sea tampoco tiene depende de la del puesto en el que entres y la responsabilidad que tenga pero normalmente cuando empiezas casi siempre vas a ser pica código que es siempre a lo mejor uno te dice el jefe pues hazme un algoritmo para tal o quiero tal venta pero te lo da todo muy diseñado para que simplemente tú tienes que escribirlo y gica código de la vida un peón vamos que decir que sabes lo que tienes que hacer y solamente necesitas tiempo y no vale vale entonces estás estás trabajando ya como programador estuve estuviste trabajando con sí bueno en ese momento estás trabajando en ese momento como programador y de repente dices coño me mola esto de los videojuegos bueno se lo sabemos desde siempre no pero qué te hizo que te hizo decir pues yo también puedo vale lo mismo un extremo pero eso ya como te has comentado los videojuegos me han gustado de siempre desde que tenía cuatro años que mi padre me regaló una super nintendo y bueno cuando era adolescente pues estaba diciendo programar y tal pero nunca la verdad que nunca me llamó la atención programar juegos porque en mi cabeza siempre era no sé algún juego son equipos de cientos o cientos personas yo no no voy a poder competir con eso no también de un poco el prejuicio que yo tenía de una mente más esquematizado yo había empezado a programar aplicaciones de escritorio aplicaciones web para mí programar juegos era algo totalmente diferente al alcance fuera del alcance de una persona tan línea como ella pero bueno cuando ya te estás metiendo en este mundillo ya juegas a juegos indie te las cuento un poco cómo va la cosa se te empieza a caer un poco ese prejuicio y en mi caso hubo dos cosas en concreto que me empujaron a esto en la primera fue bueno que vaya te lo he dicho alguna vez incluso en revios que hemos hecho fue jugar a un epic en un juego español que para mí usted lo ha petado está hecho por sólo una persona está hecho por por francisco telle entonces a mí eso que fue como wow hostia esto lo ha hecho sólo un colega sabe en sus ratos libres además porque estaba incluso trabajando mientras tanto digo hostia que no se necesita aquí tampoco 200 personas o sea una persona puede hacer un trabajo bastante coño que es buenísimo entonces ya empezó a aplicarme la curiosidad y el segundo paso que ya me terminó de convencer fue cuando cuando no sé tú no estabas en esa entrevista no estuve con con pablo y con respeto estuvimos haciendo una entrevista a a kevin cerdá el diseñador de de dilumbra de mil mil y también de fan games y bueno tío me me flipó la entrevista para mí fue como decir hostia son un grupo de 45 están haciendo lo que quieren yo voy a dedicarme a esto ya quiero dedicarme a esto o con lo menos intentarlo casualmente también justo entonces vi que que bueno en mi ciudad en málaga se ofertaba un máster en diseño y programación de videojuegos lo ofertaba la universidad de málaga y digo hostia pues me coincide con el horario de trabajo o sea podría compaginarlo que está un año puteadísimo y pero 8 voy a intentarlo y claro digo si por si soy programador y programar me gusta y los videojuegos me gustan pues que puede salir más claro y lo que pasa que eso bueno justo empecé el máster y ya me di cuenta que sin embargo estamos hablando mucho de programar 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 yo ya cuando empecé a hacer videojuegos porque justo el verano antes de empezar el máster ya empecé a hacer mis cositas por mi cuenta me di cuenta de que no quería ser programador o sea a mí lo que me gustaba era diseñarlo era hacer después si quieres te enseño un poco el rol del diseñador pero no es el precisamente el que pica código y en esa estoy ya me ha pasado con unos ocho o nueve meses desde que empecé el máster y estoy haciendo algunas cositas cortas pequeños juegos pequeñas prácticas que me han mandado he participado en alguna en alguna game jam que son eventos de fines de semana de hacer videojuegos en tiempo limitado con una idea limitada y ahora mismo pues las clases las termino ya prácticamente y hasta diciembre tengo para hacer el trabajo de cine máster del máster de un año año y medio año y medio y qué horario tenía por curiosidad quiero decir porque se te ha dicho que estás trabajando que tiene un máster que normalmente son los fines de semana o es que no voy a ser por la tarde casualmente este máster era por la tarde vale y justo me bueno no me coincidía muy bien tampoco a lo mejor me perdería me perdía media hora al día por el tema del trabajo y tal pero luego yo hablé en el trabajo y no había ningún problema por echar esas horas un viernes por ejemplo entonces yo sabía que iba a estar un año hipotecado prácticamente o sea de que de llegar de salir de mi casa a las seis de la mañana y llegar a las 11 de no tener un cuerpo para nada pero aún así aún así decidí hacerlo lo que pasa es que bueno por suerte por desgracia tuve una serie de anécdotas personal o sea profesionales en el trabajo mi empresa se fue se fue a pique y yo decidí apuntarme voluntario a ser me dieron una una internización bastante suculenta por mis años allí llevaba seis años y después pues esta internización la voy a dedicar para estudiar este año entonces justo cuando empecé el máster me vino de todo no hay más que volviendo venga vamos este último año me podía dedicar exactamente 100% a esto y ahora mismo es lo que te decía tampoco quiero sentar que una cátedra de pero pero espera espera no te adelantes tú antes de empezar el máster que no serían entrevistados ni 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 vamos no soy famoso ni nada eso quiere decir que no controla los tiempos pero lo que quiero es que no se me olvide una pregunta antes de hacer el máster me ha dicho que empezaste a hacer tus pinitos cómo se hace eso que diga venga porque es porque sabes programar puedes hacer esos pinitos hoy en día afortunadamente es muy fácil empezar a hacer videojuegos hay multitud de de motores que son que son gratis puedes probarlo gratis y que incluso motores muy buenos en 2d y en 3d que incluso gente de la industria ya lo está utilizando porque se están dando cuenta de que no merece la pena hacerte muchos motores de cero entonces bueno para empezar lo que yo recomendaría todo el mundo es game maker game maker es muy visual incluso si no saben programar mucho te puede medio servir y también está unity 3d que es un poco más complicado pero bueno si eres programador a lo mejor no lo vas a tener tan complicados a unity 3d sí que requieren más nociones de scripting y programación pero reitero hoy en día afortunadamente es muy fácil empezar a hacer videojuegos y ha dicho aquí el game maker este juego que es eso que siempre se oferta en steam no es la versión gratis que no sé qué limitaciones tiene pero creo que la gratis te permite incluso publicar lo que pasa es que hay una yo no lo utilizo mucho pero la gratis creo que incluso te permite publicar te permite hacer juegos bastante decente lo que no puedes a lo mejor es lo que te te quiero hacerlo andro y paraguay tal tienes que pagar una una pasta de licencia para ver tú con cuál en con cuál empezaste a hacer tus pinitos con unity directamente yo me fui directamente a unity porque sí porque realmente vi que lo que está más limitado es lo que te digo es más se pueden hacer cosas pero también te limita mucho en el momento que si eres un pro y tal no pero pero si quieres hacer cosas más complicadas ya tienes que tirar mucho de programación y tal estamos mucho más limitado también es verdad que a mí lo que más me ha ayudado de unity es que hay una comunidad mucho más grande de internet afortunadamente cualquier problema que tienes lo pones en google en cualquier foro lo encuentran en castellano realmente necesitas el inglés yo te recomendar le recomendaría cualquiera que quiera empezar que se ponga el día con el inglés o sea casi todo en esto es inglés y más si quieres el diseñador porque el programador sobre todo la documentación y todo está en inglés y bueno hay páginas y tal que están en español pero el 90% de toda la documentación está en inglés y con el diseñador lo mismo con el diseño pues igual al fin y al cabo es una labor de comunicar y necesitas comunicarte en el idioma más hablado del mundo perfecto oye también decirte decirte que te has traído un montón de gente aquí para para escuchar para ver estas tres pequeñas entrevistas y están ya comentando de que sí que hay algo como 10 escenas límites y un número limitado de asset si no se acuerda mal si no recuerda mal está hablando imagino del game maker que estábamos comentando antes unity unity perdón entonces te deja más libertad es un motor gratis o tienes que pagar algo cuando yo empecé a usarlo era la versión 4 y que era era una versión de pago que valen mil y pico euros o sea 2.700 pavos que entre otras cosas lo que hace es que quita la marca de agua vale eso eso es la cosa más que más te llamas pero luego sí que es verdad que tenía muchas cosas más limitadas o sea que yo tenía la sensación y ahora me reiterar un poco con esto tener la sensación de que para empezar la gratis está súper bien o sea lo puede hacer casi todo ahora a la poco que quieras hacer algo ya mucho más complicado o sea estoy hablando de cosas de renderer de sombras de iluminación para que tú para que tu juego luz pero exacto 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 pero que está empezando vale va que sobra pero y yo un día hizo algo bastante bueno que es que en su versión 5 todas esas cosas que eran de pago o sea que eran de la versión pro la pasó a la versión gratis y la versión pro digamos que incluye ahora otra serie de mejoras nuevas como por ejemplo compilar en la nube ofrecerte servidores multijugador y tal así que hoy en día yo incluso recomendaría la versión 5 de unity gratis para para cualquier cosa a no ser que eso a no ser que tengas un juego que va a ser multijugador necesito unos servidores necesite un volumen y tal pero claro me impacta totalmente porque desconozco un poco este tema y ya estamos hablando de motores gráficos un motor un programa para que te dije ya diseñar juegos gratis multijugador para mí es un salto brutal espectacular no es tan fácil como decirle un botón no sé siempre pensado que lo más difícil de un juego sería el componente multijugador para desde mi punto de vista si no es un juego multijugador incluso yo que estoy empezando ya lo sé o sea quiere decir hacer un juego multijugador ya te está multiplicando el esfuerzo por 10 eso para empezar eso para empezar pero bueno yo no recomendaría a nadie que esté que quiera empezar con un multijugador porque desmotiva mucho lo que sí que bueno si me gustaría dar algunas recomendaciones una recomendación básica justo antes decía que es muy fácil empezar a hacer videojuegos con esto pero es el regalo con la palabra empezar porque hacer un videojuego no es solo empezar yo me incluyo incluso este el verano pasado pero la mayoría de la gente que empieza a toquetear unity y tal tiene un problema muy grande que es que lo deja a medias la gente que empieza a hacer videojuegos porque le gusta es empieza por un juego y no lo termina o sea antes de terminarlo ya está diciendo hostia pues tengo otra idea porque estoy a la nueva y se pone con otro y al final cabo hay gente que tiene un puede tener cinco o seis proyectos que no está terminado y realmente aquí lo que se valora y lo que por lo que más aprende es hacer un juego por muy mierda que sea pero vas a aprender esto es terminarlo no empezarlo y terminarlo es clave el desarrollo es tan grande que claro se te empiezan a ocurrir y simplemente la si es complicado y no darle de comer a la masa de la mole y de ideas muchas veces tienes que debería descartar la serie de ideas parecido 8 pues lo voy a implementar en distintos juegos porque esto no nos pega aquí claro ya no sólo por la ambición personal sino por la clara una idea pero hace tres años a lo mejor ya cuando quieres sacar tu juego digámoslo para comerciarlo o para para llamar un poco la atención ese juego ya no es novedoso no es una no claro pero lo que te digo el problema es que es algo muy fácil en que caiga cualquier persona sea justo cuando estás emprendiendo o sea empiezas siendo un novato te crees que puedo hacer según qué cosas o no empiezas haciendo cosas básicas y ya te das cuenta de que puedes hacer más y entonces ya cuando quieras hacer más pero no cuidado paso a paso paso a paso cuidadito lo importante es tener cosas esos pinitos que hiciste es terminaste realmente algún juego no efectivamente ese fue el problema que no termina ningún juego otra cosa es que bueno ya si cuando me metí en el máster a fuerza que eso es algo de lo que más me gustó cuando estuve en el máster o sea que te esfuerzan a tener juego completo por muy simple que sea pero oye ya lo tienes y esto ya lo puedes presentar y podrá gustar más o podrá gustar menos pero una demostración de que eres capaz de hacer videojuegos entonces ahora mismo el primer día ya saltamos a lo que es el máster entra el primer día clase y bueno primer día segunda semana que te dice que lo que más te impactó del lo que te enseñaron que te dijeron que vas a poder hacer para qué sirve hacer el máster bueno para qué sirve que te enseñan el máster realmente cualquier persona puede entrar a hacer el máster o necesita unos conocimientos depende del máster o sea yo te voy a hablar del que conozco que es el de la universidad de málaga claro yo me estuve preguntando mucho si entrar en el máster o no y al final me decidí por una cosa además era la primera edición que es decir no tenía referencias previas de que podía salir bien o mal y yo simplemente me decidí porque dije vale a poco que lo que te decía ya tenga juegos terminados sabes porque ya tenía claro que iba a salir del máster con una serie de con un videojuego grande al final que iba a ser el proyecto fin de málaga y con poco que tuviera ese juego y seis o siete videojuegos pequeños por eso ya vale la pena pero también era muy porque consideraba muy importante el hecho de conocer a gente tío porque yo empezaba yo era programador yo los dibujos se me dan como el culo entonces el tener un poco el contacto con esa gente que son de otras perfiles disciplinarios que tienes tú y poder hacer cosas con ellos aprender de ellos y en definitiva hasta el contacto es lo que más esperaba que tuviese y fue todo un acierto porque fue lo que más me enriqueció enriqueció entonces en el máster que es lo que te enseñan a diseñar y programar claro hay muchos máster hablamos del tuyo porque hay máster que se centran en una especialidad en concreto el máster que te enseña a modelar y animar y sale siendo un experto en animación hay máster que tan sólo centrar en la programación que sólo están centrados en el arte y el máster que yo hice yo creo que está bastante bien porque no se centra en una cosa en concreto o sea tenía una rama de diseño vale insisto diseño no pensemos que son los dibujos son el el la gana diseñador que te comentaba antes el que el que organiza y tiene que cumplir y tiene que pensar la red la mecánica del juego está la está el artista el diseñador el programador y todo se en un poco de todo eso lo que pasa es que bueno sí que es verdad que no profundiza mucho pero lo bueno es que te da la paso para que profundices tú o sea no te pienses que por entrar en este máster o en cualquiera en un año te van a dar todo lo que sabes todo lo que hace falta saber de videojuegos pero vas a tener mucho 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 entonces creo que fue un acierto en este sentido porque te dan las bases para que tú te busques la vida ya en la rama que quieras y ya en pero si queda un poco de todo mejor sea más bajo más alto nivel pero sí yo creo que eso es un acerto entonces de todo el componente del máster que ha dicho antes si no me equivoco diseño arte y programación no sé tú venías de ese programador y ahora efectivamente yo venía siendo de la rama de programador y ya me di cuenta de que como te comentaba antes la rama que más me gusta la del diseño porque porque me da cuenta que realmente me gusta hacer juego al fin y al cabo es el que el que tiene responsabilidad de coordinar a todo el equipo vale y hacer el juego que se tiene en mente sean muchas veces se tiene la equivocación de que el diseñador es el que da ideas y realmente no es así realmente el diseñador voy a citar también un poco a kevin a kevin cerrada de que en el documental de detrás del videojuego que hicieron bliss y chavipo describía muy bien el rol del diseñador que decía que era como el arquitecto del videojuego porque realmente el diseñador no hace el videojuego o sea no no un arquitecto no 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 hace el edificio el arquitecto diseña los planos el arquitecto se ponen de acuerdo se pone de acuerdo a gente que son los peones que son los trabajadores y tal de distintas disciplinas y son ellos los que hacen el videojuego pero el rol del diseñador es muy importante al igual que el del arquitecto porque tú ves al edificio y dices ese edificio lo ha hecho el arquitecto no no lo ha hecho el arquitecto pero ese es como digamos el director de una película efectivamente que tiene que organizarlo todo y que plasmar una idea y con esa y con esos esos trabajadores con ese equipo explicarle la idea y al final ese equipo tiene su libertad no para hacerlo pero el diseñador necesita saber un poco de todo lo que pasa es que sí que es verdad que cuando ya se entra a una materia más especializada ya es cuando ya se le escapa su su rol o sea yo por ejemplo si bien soy el diseñador de mi juego no soy el que da las directrices de arte por ejemplo yo puedo decir oye y me gustaría que este personaje transmitiese alegría transmitiese tal pero yo no te voy a decir oye ese personaje de color verde oa ser el personaje vale entonces bueno aparte es una locura que decir que puedes abarcar que bien a ver que tampoco tiene sentido abarcar todo para eso está tienes que delegar las funciones efectivamente y confiar en tu equipo y que tu equipo confía en lo que tú estás pensando lógicamente correcto ahora mismo bueno diseñado entonces lo que más te gusta cuántas ideas se te han ocurrido cuántas has podido plasmar si así si has hecho algo porque realmente no te he preguntado todavía si has hecho algún videojuego el tema de ideas es la segunda o tercera cosa más que aprendes antes realmente las ideas no valen nada una idea no vale nada cualquiera tiene idea el rojo decía el rol del diseñador no es el tener ideas no es el hombre que dice usted tengo una idea de este videojuego porque no hacemos tal y se tira un equipo durante un año haciéndolo y el diseñado se rasca los huevos no ese no ese no es ese hombre de hecho la idea no tienen por qué venir del diseñador nosotros en grupos que hemos tenido incluso la mayoría de las veces la idea no la hemos dado los diseñadores la ha dado alguien del equipo que hizo este pues me gustaría hacer sí y la hacemos entonces realmente la labor del diseñador es coger esa idea y hacerla un videojuego de buena manera porque ver si esa idea es viable y convertirla en un videojuego y sobre todo transmitirla al resto del equipo entonces no sé yo te podría decir que el día a día también del diseñador depende mucho como te contaba no era simplemente dar una idea y y y rascarse los huevos entonces básicamente lo que se entiende como el día a día mayoritario de un diseñador también depende del tipo de diseñador hay diseñadores que hacen niveles hay diseñadores que que hacen mecánicas diseñadores que van y el día a día al menos en mi en mi pequeño ámbito que he tenido con pequeños equipos es intentar mejorar o sea ponerse a lo mejor con cada uno de los programadores y artistas y decir oye esto está bien esto no otra no termina de transmitir lo que quiere transmitir porque sabes otras el diseño no es algo no es algo matemático o sea tú no puedes decir algo divertido o no puedes decir algún juego que sea terrorífico no no tienes que empezar diciendo oye vamos a hacer esto porque yo creo que puede ser divertido vale justo cuando hagas eso lo pruebas resulta divertido la mayoría de las veces no que podemos cambiar para que podemos cambiar para que lo sea que podemos añadir pues vamos a añadir un salto más grande vamos a añadir enemigos vamos entonces básicamente es una serie de reiteraciones sobre el mismo videojuego hasta que al final consigas hacer un videojuego de gente es complicado entonces quiero decir es un trabajo a la vez que es creativo en mucho sentido pero también resulta muy mecánico en otros ahora mismo bueno entonces en durante el máster has tenido que hacer varios proyectos pero lo que lo que es hacer hacer un videojuego así concreto esa es el final del proyecto no efectivamente entonces ahora mismo ha terminado lo que es el máster lo que la parte teórica práctica por decir lo que las clases no y ahora mismo ya está libre no yo quisiera mismo tú ya terminado solamente tiene que hacer bueno solamente estamos ahora mismo estamos en fresca bueno estoy en un grupo con una compañía de trabajo estamos haciendo el lo que es nuestro trabajo de fin de máster que es un videojuego completo y bueno se supone que tenemos hasta diciembre lo supone que en diciembre lo tenemos que terminar pero pero el mes que viene lo vamos a presentar en game poli así que ya tiene que brillar bastante cuanto soy os obliga al máster a hacer un grupo de máximo cinco personas más mínimo si no lo que pasa es que bueno realmente también tuvimos la casualidad de que de que éramos un número limitado de alumnos entonces coincidió en en tres por un lado dos por otro y tres por otro y tal entonces el más era una cuestión de números más que nada y también encontrar distintos perfiles o sea yo que era programador no me voy a hacer un videojuego con otro programador o sea necesitaba un artista y eso y además sí que es verdad que nuestro máster es hay una persona que hace que lo está haciendo solo porque resulta de que además por el tema de horario y tal no podía congeniar con ningún grupo y lo está haciendo solo lo que pasa es que en el máster precisamente lo que se defiende es aprender a trabajar en equipo entonces lo que van a intentar por todos medios que hagas equipo con gente que te pueda aportar y que tú le puedes aportar a ellos y tú ahora mismo estás con has dicho ha dicho una chica si una chica se llama una artista una artista de lo que se llama cristina y estamos terminando el trabajo final y esa chica en málaga como tú no es bueno si esta chica es está hizo el máster en málaga vale pero lo que pasa que estas chicas gallegas vino este justo este año para hacer el máster aquí en málaga no me preguntes por qué creo que me comentó que los másteres estaban súper caros por allí por el norte y dije no pues voy a bajar y lo hago allí en málaga y estamos los dos juntos ahora y muchas chicas ha vuelto a su ciudad y el objetivo que si se puede trabajar a distancia se puede se puede y es curioso es si es complicado pero se puede joder bueno bueno aparte de tener una buena relación está genial tío curioso y interesante entonces ahora bueno ya empezar a trabajar desde allí tú desde málaga o tú tienes algún plan de cambiar de sitio bueno yo me voy por temas maritales me me voy a barcelona el mes que viene así que tendré que trabajar a distancia y entonces ahora mismo tú parimos a barcelona vale ya esa chica si no cambia nada va a estar en coruña creo que calice no sé y y es que habéis creado un tipo de empresa por decirlo así hay crear una página web o hay creado como creación solamente es un proyecto claro te comento a ver cómo marca eso a día de hoy lo que tenemos creado es una empresa ni nada es simplemente un estudio de juego ni ganamos dinero ni pretendemos ganarlo la mayor intención con esto es simplemente hacer el trabajo sin demás lo que pasa es que sí que es verdad que yo creo que es muy importante me puse muy pesado con eso en decir que vale aunque no queramos ganar dinero con esto ni lo queramos vamos vamos a hacer como si vale entonces quiere decir para coger práctica porque algún día querré hacerlo y querré saber cómo va entonces todo el tema de dar marketing por redes sociales de tema de tener una web con información de llevarla al día y tal pues sí que sí que lo llevamos lo estoy llevando a vosotros mismos hoy contigo yo en concreto vamos que como se programa está programando página web y tal no he tenido mucho problema con la página web además twitter y tal redes sociales me gusta llevarlas y cómo se llama antes de nada esto entonces crean algo oficial o es un dominio directamente de su nombre es un dominio pero claro no es nada oficial que de no si ahora que nos esté escuchando y va a la oficina de patentes y registrar un nombre nos ha jodido pero que si hay que hay que pagar algo en el sentido de que tienes un estudio totalmente extraoficial lo típico para el hospedaje y el dominio que a lo mejor te sale tanto hospedaje como dominio son unos veintipocos euros al año también para tener tu visibilidad en internet por lo que entonces bueno hasta ahora el que no es el spam sino que realmente es curioso queremos saber cómo se llama ese estudio creado pues bueno te va a hacer probablemente te haga gracia un poco el nombre porque nosotros dijimos claro es que el nombre a nosotros se nos da poner nombre se nos da como el culo y estuvimos meses dándole vueltas en qué nombre de estudio nos poníamos entonces digo dijimos como tú eres una como eres gallega y yo soy de aquí de málaga vamos a intentar coger algo que nos represente y al final pues nos llamamos moita pecha al final es una redundancia quiere decir moita es mucho en gallego y pecha es mucho maladeña pero lo mismo y hostia suena muy muy bien y así nos llamamos moita pecha muy bien voy a ver si quién sabe no por lo menos el hostia tener un buen nombre influye bastante sé que sé que luego viene el trabajo que es lo que estáis haciendo realmente pero un buen nombre está muy curioso muy curioso y me he echado un ojo antes de esa página no solamente hay un videojuego si no me equivoco o no sabes pero yo entró en esa página veo que sale vuestro contacto que no soy vosotros de que a qué se debe ese concepto esa idea dedica su tiempo libre claro y de repente veo ahí que pone salen como tres videojuegos bueno cada uno esos son los videojuegos que hemos creado en conjunto porque como te comentaba sí que si bien el máster al final tienes el videojuego el final que es el trabajo cine máster tal como te comentaba durante todo el máster estás haciendo cosas no sólo dentro del máster sino fuera o sea nosotros nos hemos apuntado a muchas muchos eventos que son las que como te comentaba antes son son eventos que hacer videojuegos en un tiempo limitado normalmente son 48 horas tú llegas allí te apuntas con gente muchas veces a lo mejor vas incluso sin tener grupo y vas a contar allí con gente y te dice venga vamos a hacer un videojuego con la temática marcianos o murcianos si tienes que hacer un videojuego y tienes que hacer un videojuego que esté relacionado con eso en un límite de 48 horas normalmente pero te pregunto se duerme ahí no se duerme se duerme se duerme yo duermo poco pero porque yo soy muy nervioso pero además se aprende se aprende a dormir si fuera murcia te digo yo que ninguno echa el ojo claro tu primera sensación tu primer pensamiento es decir hostia 48 horas no voy a dormir todo el fin de semana pero te das cuenta y aprendes que no se puede que las ideas no salen claras tienes que no ver los problemas y te enseña entre otras cosas te enseña a descansar y también te enseña otra de las cosas más importantes que decía antes te enseña a tener un videojuego o sea imagínate después de 48 horas lo que puede salir sabes la calidad de eso muchas veces incluso nuestro juego dejan mucho que desear pero ya tiene un juego y lo tienes a completo y jugable con sus mecánicas imagino todos el empleo es todo lo sencillo y pero ya es que me resulta súper difícil verlo no no sé si este mundillo pero que hacéis un juego muy muy sencillo y si sobra tiempo normalmente lo que proponemos un juego muy sencillo es decir con una mecánica muy muy básica es decir venga si sobra tiempo no lo vamos a lo vamos a meter según qué cosas más normalmente lo que pasa lo contrario nunca sobra tiempo sino que faltan el juego el juego este que ha dicho de las 48 horas es el time dungeon es uno de ellos uno de claro este no sólo lo hicimos entre nosotros nos juntamos allí que sí que es verdad que lo incluimos en nuestra página como si lo hubiéramos hecho nosotros porque estábamos los dos los dos del equipo pero había más gente de un equipo de quiero que recordar que era de seis personas entonces bueno realmente éramos de los grupos más grandes de allí entonces tenemos un poco más de ventaja por eso pero bueno este juego nos lo planteamos si quieres ahora un poco de la jugada en el jugado y muy bien la idea me parece cojonuda te encuentro la pelota ni este minagra que me ha parecido en la vida había tenido no este es un juego de los que más cariño le tengo yo personalmente porque fue la primera chance que hicimos y ganamos incluso uno de los premios dos premios de la organización vota por los por la gente del público que eran los premios de más innovador y mejor diseño que bueno está incluso relacionado con lo que yo hago así que para mí fue fue que es cosa más chula y descubrí todo ese mundo de las jan y desde entonces bueno me apuntaba con la que voy a hacer cuatro más y me enamoró entonces bueno te cuento un poco cómo fue llegamos allí y bueno en realidad las las málaga ya que se llamó fue sede de una global game yang o sea una que se hace globalmente que se llama global y tiene diferentes sedes hay una en málaga una en córdoba en barcelona valencia y es a nivel mundial lo que pasa que cada hay ciudades que tienen su propia sede entonces como te decía la normativa eran eran básicas nada más llegar a las 5 de la tarde que lo que fue te dan el tema y tenés que hacer un videojuego relacionado con eso y el tema en este caso era una pregunta y la pregunta era qué hacemos ahora y te quedas tú claro y normalmente es que es súper gracioso porque todas las preguntas de la chance suelen ser que las hay más mejor o sea las hay más claras pero hay algunas que son tan que hacemos ahora y te quedas tú que hago como a un videojuego con que hacemos ahora entonces ya empezamos a discutir entre todos que hacemos ahora entonces qué ideas que nos sugiere este juego pues entonces lo primero que teníamos claro es el que hacemos ahora nos sugería colaboración vale entonces teníamos que tenemos que hacer un juego que tuviera varios jugadores o por lo menos un jugador que tuviera que colaborar con otro o con la máquina pero al fin y al cabo lo que nos sugería era colaboración y después de mucho pensarlo no se nos ocurre le dimos énfasis a la palabra ahora entonces dijimos vale que hacemos ahora y ahora lo dijimos tiempo hicimos que hacemos ahora en el tiempo entonces se inauguró una paranoia de decir un dos personajes que tienen que colaborar entre ellos a partir del tiempo están en la misma mazmorra y mientras abajo hay un arqueólogo de los años de 500 años anterior arriba hay un científico que tiene una pistola que dispara cosas que pueden volver en el tiempo que es cosa del pasado y cosas del claro entonces digamos que lo hicimos así o sea era un juego para dos jugadores en el que ambos jugadores deberían colaborar entre ellos cada uno en su época para superar la mazmorra entonces teníamos cosas como palancas que el que la que abrían puertas y esas palancas en el presente estaban oxidadas no se podían usar y en el pasado sí que se podían usar entonces del pasado tendría que activar esa palanca entonces ya el de arriba pasaría y el de arriba podría mandar con su pistola podría mandar objetos en el pasado para que los usará el del pasado y eso es lo que no se nos ocurre pero está guapísimo porque no solamente es un juego colaborativo no de propósito de jugado tú mismo puedes jugar con los dos personajes en los botones del teclado están separados entonces con el de la izquierda manejas al personaje de arriba con el personaje de abajo lo manejas con con los botones de la derecha si en realidad es para dos jugadores pero bueno claro con dos jugadores más sencillo pero yo jugarlo uno solo también se puede se puede se puede y está muy curioso está muy bien está muy bien la gracia me ha impresionado bastante muy buena hora buena tío joder gracias a todo el equipo vamos que 48 horas tío joder y vamos en unas cuantas más y la más grande que participamos participamos 10 10 11 personas nos juntamos todos los de nos juntamos todos los del máster a una ya super conocida que se llama lo de un daré que es una ya que hacen mundialmente online creo que son tres veces al año si son cada cuatro meses y es una de las más conocidas y en este caso pues nos sale un juego para mi gusto menos divertido pero mucho más bonito se llamaba disaster 7 vale y cuyo tema era un arma inconvencional tenés que hacer un juego en este caso eran 72 horas de que dijese algo así como que tramitiese un arma inconvencional entonces nosotros bueno le hicimos un juego en el que puede pensarlo y tal hicimos un juego en el que manejaba a un director de teatro y tenías un megáfono que cambiaba que cambiaba guiones entonces era un director de teatro que tenía varias obras que representar y los actores pues se iban cambiando como eran unos mierdas pues se iban cambiando los guiones entre ellos entonces tu deber como director era saber qué guión equivalía a cada uno quitárselo y asignarse lo correcto entonces realmente era muy divertido visualmente porque compañero mío se curró muchísimas animaciones eran creo que eran cuatro por 16 personajes y cada personaje era su hacía su cosa sea por ejemplo caperucita roja estaba así asustada el lobo estaba como atacando entonces era súper cómico ver cuando por ejemplo romeo cogía el rol del del asustador y se ponía a asustar a la fuñeta y por esa parte eran súper gracioso ese juego todavía no puede estar en vista hace pero sí que visualmente he visto capturas y visualmente es muy bonito porque contamos con un compañero que es un crack dibujando escenarios en acuarela quedó súper chulo visualmente y eso luego que los dibujas por ordenador o los dibujas y luego lo en este caso lo dibujo con acuarela mano y los escaneo y luego lo limpio con el escaneo y tal pero es toda mano se trabaja toda mano y luego se plasma en la parte de casos y fue una experiencia bastante curiosa bueno te hablo un poco de que yo no lo hice pero lo sube bien y me pareció súper curioso el resultado visualmente me gustó bastante la gente tiene que estar curioso que te estás trabajando en lo tuyo y realmente te está llamando la atención lo que está haciendo tu compañero y claro necesitas sentarte en tu trabajo en ese momento porque ese es el objetivo pero esta que me has comentado ahora cuánto tiempo era esta noche 72 horas 72 horas pero tiene que ser en un recinto no está está en concreto que hay muchos tipos como has dicho que global ya me queda así normalmente las hay de muchos tipos la global que yo participé en aquel entonces es al nivel global incluso esta última también es online satuló lo quedamos en la casa de unos colegas y lo hicimos todo allí sí que es verdad que en la primera que hicimos al ser a pesar de que era global como te comentaba había distintas sedes y entonces nosotros nos apuntamos a hacerla de málaga entonces eso es súper chulo porque conoces a mucha gente hacen muchos contactos es gente que hace lo mismo que tú incluso yo lo recomiendo lo hablé cuando cuando me preguntó confesiones también pero lo vuelvo a repetir que es un evento que yo recomiendo a todo el mundo que esté interesado en crear videojuegos aunque no sepa aunque esté empezando porque aprendes mucho aprende mucho y a los pocos que sepas programar se dice no yo incluso teníamos uno en el equipo que decía yo soy programador y nunca pero te he programado videojuegos pero se programa me puedo negociativo vente con nosotros y le enseñamos sabe y hombre no va a aprender tampoco a un nivel de un año de máster pero pero que empiezas a hacerlo y la barrera psicológica empezar a hacer un juego y ver que eres capaz de hacerlo es importante entonces por ejemplo en mi caso como curiosidad me cojo yo un par de días libres que como no estoy trabajando me vienen de puta madre la excusa y me acerco solamente a ver cómo trabajáis vosotros y ahí entonces ya puedo descubrir un poco decir mira no me voy a matricular en un máster no me va a meter en un módulo no voy a ponerme a estudiar la carrera pero sí que puedo ver un poco cómo se trabajaría no si lo que pasa que bueno lo que te comentaba sobre todo si participa aunque sea si participa de tarea general pero dime lo que hace un economista ahí bueno claro es que a lo mejor un economista y tú que sabes más de marketing y tal yo creo que es un rol muy importante pero a lo mejor en dos días sé que no se está midiendo tu capacidad de ver un juego pero a lo poco que sepa dibujar por ejemplo además tú sabes dibujar o no yo me recuerdo haber visto dibujos tuyos no 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 es que dibujar que justamente estaba leyendo unos comentarios carácter tengo que tengo que decir tengo unos colegas que me están troleando porque por los comentarios estaba justo me estaba comentando eso estaba y digo que no se me escapen los comentarios repite repite perdona si sabes dibujar yo recuerdo haber visto dibujos tuyo chulo sí bueno sí 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 aunque sólo sea eso realmente ve ya últimamente a mi novia por ejemplo si se ha dibujado muchos penes tal entonces yo ya eso ya me lo he dejado aparte no pero así que me sé que me gustaba mucho el dibujo y pero claro hostia es que hay tanto nivel sabes que te quedas a un poco como diciendo bueno vamos a dejar a los expertos está claro pero bueno claro en ese aspecto sí que podría echar una mano está claro hacer alguna gilipollas aunque sí que sí tiene sentido porque sí que es lo que realiza los fondos no las perspectivas y eso que todo lo mismo que te digo que no te creas que oye se poco no puedo aportar nada no aunque creas que sabes poco ves que vas a aportar algo y vas a aprender mucho y bueno pues le echaré un vistazo no sé si me dejarán y me a málaga sólo está claro me acercaré con la novia y está un vistazo y yo bueno barcelona que queda dentro de y están comentando lo del que están enganchados ya al time dungeon y bueno luego comentando que bueno claro como esto también se va a subir a ivos vale entonces también lo comento para que no tengas que buscar los comentarios y bueno luego comentando que bueno que buscando el ludum dar disaster se atre en google el primer resultado es un artículo que escribimos también tiene un enlace al juego así que pero bueno lo más fácil es que metáis en el canal directamente luego termine esto lo curraré un poquito y pondré en la descripción los enlaces me los pasas todos y así podemos ver un poquito más de lo que estábamos hablando ponerle como te he comentado antes que quería siempre quiero hacer todo improvisado pero claro necesitaba ser un poco para poner la imagen siempre entra mejor por puño para espacio hace videojuegos no para que entre también visualmente y ahora ahora mismo ya habéis hablado del time dungeon del juego del teatro y ahora que estáis haciendo con capa parece en vuestra página muy tarde como te comentaba lo que estamos ahora el 100% dedicados a nuestro fin de ese a nuestro proyecto fin de máster que es un videojuego completo de cero que tiene que desde cero a cien por cien que lo tenemos que hacer estos meses y se llama para dan es un videojuego que yo lo describo siempre como un action rpg con toques de roguelike y estética cel shading entonces para que nos entendamos es un juego que se juega como diablo la jugabilidad es la misma en la que diablo tú tienes tú vas manejando el personaje con un clic de ratón y con el clic te mueves y con el clic ataca y con el botón derecho de disparas entonces tiene su mezcla con the binding of Isaac y celda en el sentido de que es un rpg pero no es un rpg de toda la vida así que tienes sí que tienes atributos tiene fuerza tiene defensa tiene velocidad pero tú no puedes subir esos atributos a gusto si sea a tu gusto sino que lo vas subiendo con ítems que te vas encontrando a lo mejor que te encuentras un ítem que te dice pues este ítem te mejora la defensa y el siguiente ítem que te coges te aumenta la velocidad entonces como se genera todo proceduralmente en juego que pasa se basa en su se basa en su rejugabilidad entonces la idea es que al final del juego llegas a tener un personaje que despunte más por una de la de los atributos de lo mejor al final del juego llegas y tienes un personaje que experto en velocidad o es experto en fuerza o respecto en experto en defensa eso de manera aleatoria te van cayendo las cosas pseudo aleatoria sea no quiero entrar tampoco mucho en la programación dentro del juego pero la idea es que bueno tenemos un repositorio de 40 objetos vale que te pueden salir posible a lo mejor una partida en total te salen unos 10 vale porque el juego es corto en lo que es el también un poco el espíritu que me inculcó the binding of ice que son un juego corto difícil y muy rejugable y aleatorio a lo mejor en cada partida te pueden salir 10 10 10 de de objeto la gracia es que están programados para que el primer objeto sea totalmente aleatorio pero luego te encamines un poco hacia una rama o sea digamos que no es totalmente aleatorio tu partido está ya un poco más predefinida a ser un guerrero a ser un o hacer algo muy veloz y tal pero sí que sí que esos ítems son aleatorios te salen de manera aleatoria pero está programado para que sea para que sea un poco lo que nosotros que para que para que veas sobre esa rama y no de eso también sé que si es una década claro efectivamente no te sirve realmente al final bueno no sé la idea la idea es esa precisamente no sufrir un poco el maestro de todo pero experto de nada cuánto tiempo lleváis ya con esto pues tres pitos y flautas desde desde diciembre prácticamente empezamos a diseñarlo a contextualizarlo y tal y desde diciembre y cuánto se le echa al día por curiosidad por la semana se puede compaginar con un trabajo no se puede compaginar con trabajar este es el trabajo realmente que decir que si quieres sabemos que lo es pero quiero saber si echando cuatro horas vale o tiene que echar una media de ocho es que depende depende porque nosotros sí que es verdad que lo empezamos en diciembre pero lo estamos compaginando con el máster y en el máster nos exigen más cosas entonces a lo mejor sí que lo podríamos dedicar una en mi caso era una 15 o 20 horas a la semana pero ahora que han terminado las clases va a ser un trabajo casi 100% mínimo 50 60 horas a la semana y como quien de los dos o cada uno en su aspecto en su campo se planifica para no no volverse loco no porque tendrías que saber cuál es tu techo eso lo complicado afortunadamente nosotros no tenemos mucho problema con eso porque tenemos dos perfiles muy marcados o sea tenemos un artista y yo que soy el diseñador y programador entonces todo lo que haya que dibujar sé que no lo voy a hacer y todo lo que haya programa sé que lo va a hacer mi compañera entonces sí que es verdad que está muy está muy marcada en la pelea en ese sentido pero quiero decir ahora mismo en tu aspecto claro ya no lo puedo preguntar ahora mismo pero en tu aspecto sí que que vas haciéndote un teco surge una idea o planta un proyecto lo haces en este en este vídeo en este juego quiero decir ahora mismo dice venga voy a intentar que salte más alto que o que el no sé que el movimiento sea más rápido que tiene imagino no será darle una tecla y que pase entonces claro tú sabrás que dirá bueno puesto tardo una semana no venga pues primero hago esto y luego se me han ocurrido ocurriendo ideas de cómo mejorarlo las apuntó pero hasta que no termine lo del salto más alto hasta que no termine lo del avance más rápido no lo voy a implementar no o ya tienes ya o ya sabes realmente cómo va a ser el final del juego que realmente sea todo empieza con una conceptualización y con un documento de diseño realmente es muy interesante y la gente debería saber esto nombre todo empieza con una actualización y un documento de diseño o sea cuando estás empezando quieres saber qué juego quieres hacer y qué es lo que quieres transmitir con él y más o menos que no se te vaya de madre y más o menos planificarlo vale eso para empezar como sigue pues a lo mejor dice venga pues tenemos nueve meses vale y en estos nueve meses vamos a dedicarnos el primero a esto el segundo a esto y te vas haciendo una planificación a largo plazo cuando has dicho nueve meses ya la gente está pensando eso se hace en cinco minutos y luego ya esperar pero es una planificación que siempre varía y como te comentaba antes no puedes de primera hora es muy complicado decir voy a diseñar este juego porque no sabes más o menos si funcionará o no sí que es verdad que conforme tienes experiencia para viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan pero tienes una idea la va diseñando y tal pero lo que vas haciendo en concreto lo que te decía antes o sea a lo mejor cada semana o cada dos semanas vas implementando cositas y esas cositas las pruebas y si ves que funciona y cuando digo funciona no me refiero a que no se cuelga ni si ves que funciona si ves que es divertido pues sigues con la siguiente si no pues le intentas añadir algo para que veas que para ver que intentarlo funcionar y en nuestro caso en concreto pues así una anécdota que te podría decir es que nos dimos cuenta originalmente pensamos en en un juego que se pudiera manejar con tanto con ratón y tecla o sea con con ratón vale con clic de ratón como te comentaba antes y con la típica w sd luego nos dimos cuenta de que realmente esto no era tan divertido de ser un poco más con la estética a cuenta de la estética del juego despegaba más el hecho de movimiento por clic entonces lo implementaste realmente lo probar si es entonces eso pasa mucho o sea de decir y sobre todo las primeras en las primeras cuando empiezas a hacer un videojuego lo primero que tienes que hacer es tener una idea la prototipo aunque sea con círculos y cuadrados veo que funcione sí sí no no claro lo que antes me imaginado cuando hay así y a partir de ahí veo que funciona y mejorar de hecho el 90 por ciento del tiempo o sea a lo mejor si el 10 por ciento del tiempo el primer 10 por ciento de tu tiempo haciendo el videojuego haces visualmente lo que se puede considerar el 90 y luego te gastas el 90 del tiempo y todo el resto de polla que aparentemente nos no te das cuenta pero realmente por eso decía que hacer videojuegos empezar a hacer videojuegos en fáciles porque en poco tiempo puedes tener una cosa jugable sí pero es después cuando tienes realmente la dificultad de decir oye esto cómo lo vas a modificar para según qué cosas y de hecho el ejemplo concreto de nuestro proyecto fin de máster tú lo ves en marzo por ejemplo en marzo abril y lo ves ahora y visualmente no parece que haya cambiado nada pero ha cambiado muchísimas cosas que lo hacen más divertido que lo hacen menos frustrante que lo hacen pero aparente parece ser el mismo parece que no tiene tantas mejoras y es lo que te digo el 90 por ciento del tiempo de desarrollo el videojuego por lo menos desde mi experiencia sin que sea tanto vale quizás sea una exageración pero la mayor parte del tiempo se te va a hacer ese 20 por ciento ese 10 por ciento que te queda no no pero vamos y la que te vuelvo a decir quería hablar contigo para que me contara esta experiencia no lógicamente no eres peter molinés ni sabes que tendrás que comentarme tu experiencia dentro de 10 años ya me comentará cuando estés dirigiendo ahí la el departamento de sony o vete a saber visor ya veía pues mira así a lo mejor el 10 por ciento diseñar un videojuego y el 90 por ciento son barcos y putas pero no ya lo veremos muy bien oye pues está echando un vistazo y joder lo que como te he comentado antes me parece brutal la idea es muy muy grande no sé si lo sé lo sé y de hecho hemos tenido que recortar muchísimo el aspecto visual es una de las cosas que pecas cuando empiezas a hacer un proyecto super grande pero eso nos ha pasado a mi grupo y le ha pasado a todos a todos los grupos que hemos que hemos hecho el trabajo sin de máster hemos empezado teniendo ideas muy grandes y te das cuenta de que aparte que las ideas están muy guapas que es decir que nos han visto en tantos videojuegos por decirlo así es decir el rollo del ratón de punto y vista vale como jugador jugar como a manejar el jugador con el ratón para ello visualmente directamente pensado que era con las con las teclas y luego con el rollo del ratón y hostia pues es que tiene más sentido y como tú dices eso eso tiene mucho sentido con un cambio que estamos mirando todavía no lo tenemos muy claro que tenemos que estoy haciendo ya pruebas y tal pero el próximo destino va a ser hacerlo en tablet porque creemos que un juego que pega mucho para tablet no es tiempo con su manejo solo con clips y solo se puede manejar solo con un par de dedos claro sí sí y luego para tablet es muy fácil dar sensación al usuario al jugador que se llama sea lo mejor cuando te das un golpe que vibre que no sé eso pueda mucho juego y luego ya el tema artístico de cómo ha dicho si se puede comentar no porque el lado se ve todo en el vídeo todo lo que se ve en el vídeo lo puedo comentar no sé si vas avanzando el rollo claro tú piensa que hay gente que no este programa y quiere intentar enfocarle lo que visualicen un poco como él no el rollo de este de que vas avanzando sobre el escenario y el escenario se va creando porque lo que estás viendo lo que está viendo realmente el personaje eso está muy chulo claro un poco lo que intentamos transmitir o sea como te decía yo soy un súper fan de los roguelay me ponen súper cachondo y entonces cuando me dijeron tiene que hacer un videojuego digo roguelay que se genere la mamor relatoriamente y quería tirar por eso seguro entonces cómo potenciar esa sensación pues dijimos tuvimos una serie de conversaciones mi compañera me puso una foto que quería imitar como estética y tal y me hizo un par de bocetos y en los bocetos que me hizo era todo muy cuadrado con muchos cubos y digo hostia espérate esto si tú esta estética la unes con lo que yo quiero hacer vamos a hacer lo que todo sea formado con cubos y eso da una sensación cojonuda cuando vas avanzando entre salas porque te da la sensación de que se está creando el mundo a la vez que tú lo estás creando tomamos un poco la idea también con eso tampoco es muy revolucionario tomamos un poco de bastión y bastión pasa eso conforme te vas acercando según qué sala o según qué escenario se van cayendo los bloques se van levantando y tomamos un poco la idea de ahí pero creía que en nuestro caso podría pegar mucho con el estilo de juego porque potenciaba la idea de que de que todo se generaba automáticamente sí claro eso aparte que todo se va generando proceduralmente una vez que inicia la partida ya se ha creado no sé si eso se puede contar o no esos trucos se va creando según avanza o se crea todo se crea casi todo desde el principio casi todo o sea por lo menos el escenario sí lo que pasa es que luego hay un factor suerte que es de hecho uno de los atributos del personaje que se puede tener fuerza velocidad y suerte y ese factor suerte lo de subir según que te coja tú te cojas y eso te va a dar el loteo de los enemigos o sea que si tienes más suerte pues te van a dar más pociones te van a dar más llaves y también hay una cosa que queremos hacer pero no sabemos si no está tiempo que es que implementar una especie de algoritmo que detecte si tú te estás aburriendo o no o sea que si tú te estás frustrando o no y en función de eso darte más pociones o no o sea esto es factible porque además lo hemos estado haciendo pruebas de concepto es decir según cómo te mueves o según cuánto tardes en vencer a los enemigos es que el juego detecta que a lo mejor te estás frustrando y que no te estás haciendo divertido para ti que te parece muy difícil pues si eso pasa pues oye vamos a quitar más vamos a quitar enemigos o vamos a dar más pociones y todo eso se haría sobre la marcha entonces por eso digo que es no se genera la mayoría al principio pero no del todo claro joder madre mía y entonces este objetivo es terminarlo supuestamente en diciembre pero lo que se terminará antes la entrega final la tenemos en diciembre lo que pasa es que el 25 el fin de semana del 25 de julio está aquí en málaga el evento de videojuegos gameplay y lo vamos a presentar y entonces tiene que brillar casi todo tiene que estar para el 25 además también sí que sí que es verdad que bueno luego después de eso pues a saber qué va a ser de nosotros tendremos que empezar a buscar trabajo tenemos que hacer prácticas también a lo mejor si yo me voy a barcelona mi compañera se va a coluña y tal no podemos estar tanto en contacto entonces y queremos cerrar casi todo lo posible para julio y luego a lo mejor dejarlo un poco para el trailer producción y y dejarlo un poco de lo que es terminar lo que sería como hubiera dicho antes terminar lo que es un videojuego no solamente un programa jugable sino como todas comentado lo hacer un trailer hacer unos carteles hacer todo lo que conlleve eso no hacer una pequeña simular un poco la como sería la distribución todo eso no sea como lo que hace un estudio realmente de videojuegos que bueno tío es muy interesante tío y bueno claro como acabas de comentar no tiene ni idea de qué vas a hacer en un futuro bueno si lo tienes pero no a lo mejor no se lo puede plantear todavía no lo en realidad todavía no tengo tengo ideas de más o menos sé por dónde van los tiros pero no depende sólo de mí así que no lo puedo no lo puedo comentar pero sí que es verdad que ahora mismo estoy aportando por por barcelona como te comentaba a mi novia para ir a trabajar allí y barcelona es una de las ciudades después de madrid donde hay más empresas de videojuegos entonces así que hay poco no hay mucho pero sí que se está empezando a mover un poco una asociación de que potencia la creación de videojuegos se está empezando a crear y ojalá que funcione pero ahora mismo no hay mucho entonces tengo claro que de mala que me tengo que y ahora mismo lo que estoy apostando por barcelona pero la pregunta sería trabajo o formación imagínate que tienes las dos opciones vale no solamente que tengas si no hay trabajo lógicamente imagino que seguirá formándote o lo si no hay trabajo en mi caso en mi caso me crearía yo mi propia cosa directamente no no tendría más la atención ahora más formación no crees que necesite no es que no necesite sino que como tú bien has dicho antes hacer videojuegos en la formación claro además creo que decir si haces videojuegos por tu cuenta incluso fuera de formación yo me porque yo me plantearía hacer algo no porque funcionase o no o sea que si funciona y pego el pelotazo pues guay pero si no funciona por lo menos igualmente ya tengo un juego sabe que es más por folio para luego trabajar en según qué sitio y entonces no sé yo creo que siempre siempre se puede seguir aprendiendo pero lo que ya me ha dado el máster no sé si lo podría encontrar de nuevo podría sumarlo la verdad ya es darle caña y ya está vale 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 ya pues te deseo mucha suerte la verdad pero bueno es que te digo te conocí hace dos años tres años ya verás que no sé cuánto tiempo ya nos conocemos y él para mí me impresiona muchísimo el coño oye luz qué tal pues mira hace aquí haciendo videojuegos como Imagínate coño que te lo hubiera dicho yo en plan mira si me voy a barcelona posible es que tenga trabajo como se te quedaría un poco impresionada y diría pero tú qué estabas haciendo sabía que era un poco de programación pero claro el salto de como tú dices de programar en la empresa que estabas antes a lo que estás haciendo ahora es un salto no tan drástico como sería el mío no pero sí que es un salto grande dijo yo que eres joven también se impacta muy bien tío pues te deseo mucha suerte si quieres comentar algo más bueno si quieres yo por tus prisas yo no quiero quitarse tiempo de tu trabajo si quieres hablar algo más no sé si no han dejado algún comentario mientras el vídeo no sé si lo pueden leer aquí pone vale si mira hay algún género que de videojuegos que nunca harías no puedo decir eso porque en realidad yo como diseñador no pues no puedo cerrarme a hacer ningún tipo de juego o sea incluso a mí juegos que no me gustan yo nunca he ocultado mi horror por los first-person shooter pero no diría no haría un no te dirán que no haría nunca un first-person shooter porque se puede aprender mucho de hacer un first-person shooter bueno y realmente es lo que vende también como recomendación la que le haría a cualquiera que quiera dedicarse a esto profesionalmente si puedes a los juegos que te gustan sí que verdad que bueno tendrás que tendrás que ver que gusten también a la gente no no puedes ser hacer un juego tan friki que sólo te gusta a ti pero si puedes elegir al juego que a ti te gusta así hay mucho trabajo y yo lo respeto y también me gustaría trabajar incluso de eso de de videojuegos de de candy crash o sea los típicos juegos sociales pero si no te gusta no lo haga o por lo menos no intentes hacerlo en un principio porque siempre hay tiempo para eso otra cosa que te guste hacer ese tipo de juegos y lo haga a ver con todo el respeto al que hace ese tipo de juegos pero si tienes la oportunidad quiero decir como siempre como siempre digo que el objetivo cuando cuando somos tenemos 15 16 años nuestro objetivo no es trabajar en mercadona pero necesitamos a gente que trabaje en mercadona pero pero todo el mundo tiene que hacer algo y luego te gusta ese trabajo claro que yo conozco gente que me dice oye me gustaría hacer juegos y me gustaría hacer un candy crash oye pues hazlo no tengo nada en contra de eso pero sí que es verdad que conozco me ha hablado gente y me ha dicho oye a mí me gustaría hacer juegos rpg porque me encantan los rpg vale y qué juego tienes planteado y dice sí pues un juego de móviles con tres estrellas para que sea una copia del candy crash y le digo por qué no hace un juego que quiera y dice no es que esto es lo que vende ya pero si tienes oportunidad si tienes dinero o estás viviendo en casa de tus padres o estás empezando y puedes haz el juego que tú quieras bueno pues te sigo preguntando ah bueno sobre el tema de hombre eso sería lo suyo vamos eso sería el mundo ideal ojalá ojalá todo el mundo pudiera hacer lo que le gustase y pero bueno quieras que no en este mundo está emergente como siempre decimos bueno es bastante grande ya pero que realmente sí sí como como tú bien dices a veces esto también puede ser un hobby no entonces puedes hacer tu trabajo y luego fuera hacer tu trabajo que te gusta exactamente por lo menos a disfrutarlo lo que nos comenta bueno antes de eso quería comentarte yo cuando has dicho first person shooter te refieres a un juego de primera persona o juegos de tipo call of duty no me gustan esos juegos pero pero sí que es verdad que lo que te digo no me no diría no voy a hacer este tipo de juegos porque además personalmente creo que se puede aprender mucho y haciendo ese tipo de juegos y y puedes hacer o sea entra mucho el factor psicológico y tantas cosas que me gustan a mí como diseñador entonces creo que puede ser un rating por muy importante y yo digo a pesar de que no me guste eso bueno te sigo preguntando cosas de la gente vale cuéntanos sobre tu adicción al lol hijo de puta que te ha preguntado eso Guillermo Orellana Ruiz vamos que se ha puesto un falso seguramente no 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 es un colega mío mi colega William es un cabrón no me gusta nada ah vale vale no 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 digo donde saca este tío tiempo si le encanta el Dark Souls estás programando estás diseñando no me gusta nada no me gusta vale vale entonces claro la siguiente pregunta sería ¿te has planteado hacer alguna vez un un MMORPG? ¿o un MOBA? sí lo que pasa es que como te comentaba antes justo si estás empezando es que plantearse eso de primera es una puta locura o sea imagínate la de recursos que necesitas para eso o sea solo un juego como te comentaba antes para plantearlo multijugador necesitas el lo multiplicas el presupuesto por 9 o 10 y lo peor de todo es que lo tienes que plantear desde primera hora o sea diseñas el juego a raíz de eso o sea no te vale hacer un juego un juego que no sea o sea un juego unijugador o sea para un solo jugador y luego sacar un modo multijugador no te vale porque eso no funciona entonces bueno sí algún día me gustaría pero claro bueno eso ya es entrar en un equipo grande con ciertas personas claro claro porque tú ahora mismo te planteas te planteas entrar en un equipo o prefiero a qué decir a juego de desarrollo grande tú ahora mismo imagínate llegas a Barcelona y dices oye Lucas quieres entrar en un juego que somos 30 personas 15 personas o quieres meterte en un juego que son de 150 personas y que te estamos hablando claro que el tiempo de desarrollo tampoco tampoco se ve la diferencia entre el tiempo de desarrollo de un equipo grande a un equipo mediano depende en un equipo grande pasa como en todas las empresas en realidad eres una pequeña parte del engranaje en un equipo pequeño a lo mejor tienes más libertad creativa para hacer según qué cosa y y más responsabilidad también más responsabilidad pero no sé yo personalmente creo de hecho a mí lo que me gustaría en principio a un grupo medianamente grande para aprender porque mientras más gente haya va a haber más gente que me enseñe esa es mi teoría claro claro pero sí que es verdad que a la larga me gustan equipos pequeños de equipos indies de 5 personas 4 eso es lo que me gusta pero yo ahora mismo personalmente también por mi situación personal ahora mismo lo que intentaría sería buscar un grupo medianamente grande medianamente grande incluso aquí en España 100 personas los tiene solo Mercury estamos hablando de a lo mejor 10, 15, 20 personas eso es algo que España ha considerado bastante grande pero tú crees que hay posibilidades en España de encontrar algo sí las hay cada día más lo que pasa es que no es el extranjero y sobre todo te digo ni en Cartagena ni en Málaga no, no, no está claro no, pero bueno escucha yo sigo me sigo impresionando te lo digo en serio es decir hace un año que empezaste el máster ¿no? hace un año o sea que hace un año decidiste hacer esto realmente ¿no? o hace más tiempo ya te digo el paso el paso el paso fue sí el paso fue hace hace poco más de un año va a ser brutal imagínate que tuvieras esa suerte bueno como bien dicen aquí que eres muy perseverante vale aquí Víctor García diciendo que Lucas no para es muy perseverante de una máquina e incluso eso no significa que no vaya a los bares es decir claro entonces que realmente coño te lo estás currando y sí seguramente tienes suerte por tu perseverancia ¿sabes? por tu perseverancia exactamente entonces vamos que si buscas algo si el mejor ejemplo bueno vamos a ver cómo sale yo creo que seguro que bien eres tú ojalá no me sigues haciendo preguntas ¿vale? ¿has probado la McRiff? he probado la McRiff no la he probado se imagina ser una coña interna vuestra porque claro hay un momento que digo yo hostia no sé no sé claro estaré hablando escuchándote y yo por desgracia por muy femenino que puedo parecer soy que es un hombre entonces no se hace varias cosas a la vez pero claro cuando me has dicho lo de la McRiff digo hostia no sé si tiene que ver algo por algún o han hecho o no sé cuántas no tengo ni idea será algo de comida ¿no? de Madonna vale luego tenemos a Christian Frata que dice de hecho y bueno de hecho no quiere decirlo pero Lucas tiene planteado un MMO FPS en el cual dispara palos de selfie sí, sí claro ¿eso hay algo verídico? no, no, no verídico menos 50% está J Cabello también dice que le mola bastante la idea que propone Christian sí, sí claro y luego seguimos tenemos a Christian que comenta pero te dice pero te dicen esto del juego de tres estrellas hablando de RPG no, bueno en realidad lo que me refería es que conozco gente que le gustan los RPG y que y me reiteraba en decir o sea si te gustan los RPG y quieres hacer un RPG y te lo puedes permitir hazlo o sea no, no hagas un juego de móvil estilo Angry Birds o copia del Candy Craft solo porque creas que se va a vender mejor porque yo conocí a una persona que me dijo sí, me gustan los RPG pero estoy haciendo esto porque sé que va a triunfar más lo que está buscando es dar el pelotazo vamos claro o sea que sí que si te gusta o si te gusta oye que es muy respetable que triunfa en la vida el que lo busca claro pero precisamente si te metes en video en hacer videojuegos por pasión y tienes la oportunidad y estás ya tan cerca y puedes hacerlo hazlo está claro está claro entonces yo ahora mismo por ejemplo para con el Game Maker ¿qué necesitarías? más un pasión porque siempre me lo he planteado ¿vale? siempre lo he visto ahí digo hostia he jugado el To The Moon por ejemplo está hecho con ese con el RPG Maker ah bueno que no es el mismo el RPG Maker es para hacer más RPG el estilo japonés vale vale claro esto es claro yo estaba con el Game Maker ya le he echado un vistazo entonces a lo que es has visto mi desconocimiento que grande es entonces claro por ejemplo el RPG Maker yo lo que estaba viendo o me planteaba que realmente lo importante de hacerlo de utilizarlo era crear una buena historia ¿no? sí efectivamente que no necesita realmente ser un programador sino coño una persona un poco avispada que eche horas pues ya perfectamente crear un video depende de tu perfil o sea si tú eres una persona que hace buenas historias pues limítatelo más en la programación y en un juego con una buena historia a mí al principio me ha pasado lo contrario o sea que decir a mí me gustaba hacer juegos divertidos pero dibujando soy un mierda no se me da bien dibujar entonces pues voy a hacer un juego típico que sea con cuadrados con círculos icónicos y que sea divertido entonces si quieres empezar pues empieza haciendo lo que sabes hacer y lo que te gusta vale pues escucha me lo apunto me lo apunto vale a ver seguimos con los comentarios vale Víctor García dice si tuvieras libertad de recursos en una empresa pensando en de aquí a 10 años ¿qué juegos te gustaría haber hecho durante ese tiempo? algunos ejemplos de los que querrías poder hacer que son preguntas complicadas ¿eh? sí o ya sabías no no lo sé o sea lo tengo que pensar en realidad es una típica pregunta de trabajo me está bien que me la hagan sí no no y tanto que de trabajo porque luego Guillermo Guillermo Orellana pone justifique su respuesta pues no sé en realidad me gustaría hacer algún tipo de RPG que tuviese su trasfondo y su historia eso sería una de mis metas y si tuviera presupuesto lo haría también he estado planteando un juego que me gustaría hacer simplemente ahora mismo solo está en mi cabeza falta hacer muchos detalles y tal pero sería un juego para móviles multijugador ¿vale? que sería como una especie de ¿cómo lo explico? de clon de Pokémon pero oportuno entonces si tuviera tiempo y recursos y tal lo haría ¿qué te llama la estética? perdona si te he interrumpido ¿la estética 2D o 3D? cuando has dicho RPG 2D 2D porque además también tengo que comentar una cosa importante puedes hacer juegos 2D o puedes hacer juegos 3D la verdad es que un juego en 3D se te multiplica muchísimo más el esfuerzo y las personas o sea puedes hacer un juego 3D con 3 o 4 personas pero es complicado o sea hacer un juego 3D bonito puedes hacerlo pero es muy complicado o sea si eres un equipo pequeño de hecho fíjate que casi todos los grupos hindi de 3 o 4 personas están haciendo 2D y bueno luego está el máquina este que es de Barcelona ¿no? que no me acuerdo su nombre que ha hecho ahí un juego con el en Red Engine puede ser alguna vez no creo que sí creo que sí creo que el main está hecho en un real vaya pasote tío luego están los genios genios hay en todos lados pero yo no puedo no 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 pero claro que decir coño que da gusto tío o sea no pero pero fíjate eso que también sana no 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 rabia pero fíjate que la gran mayoría de los juegos hindi con 3 o 4 personas de equipo son juegos en 2D y es muy chulo porque algo que me gusta a mí de los hindi es que saben usar sus limitaciones como para poder como potencia de su videojuego entonces si haces un videojuego 2D y tienen unas limitaciones según que cosas pues creativamente suelen hacer muy bien eso de potenciar lo que les falla joder sí sí claro todos veremos el aspecto que tú siempre has hablado de unepic ¿no? se centra en aprovechar realmente todas sus capacidades que ofrece ese tipo de juegos joder ¿sabes algo de ese chico? ¿sabes algo que está haciendo algo? pues hasta donde yo sé estaba estaba preparando un segundo o sea un juego pero ¿el solitario también? sí el solitario también que era con el mismo motor que él se curró porque además él se hizo el propio motor quería hacer un juego según estuve viendo quería hacer un un unepic en el futuro o sea un juego con la misma jugabilidad de unepic pero ambientado en el futuro qué bueno qué bueno nos haremos mi tazillo bueno te sigo haciendo preguntas tú tienes que ir te sigo haciendo no, no tú avísame ¿vale? que ya sabes que yo es que me esté miando que raro que gusto daba cuando grabábamos varios bueno te comento Cristian dice por cierto nos olvidamos de la eterna pregunta con respecto a los videojuegos tu videojuego favorito videojuego favorito esperate un momentito te dice algo esto toda la saga de Legend of Zelda toda en concreto hay algunos mejores que otros pero de Legend of Zelda el Intu De Pass el de Super Nintendo ¿tardo ha rejugado la versión esta nueva que ha sacado en 3DS? no lo he jugado no he jugado lo quiero jugar pero no lo he jugado todavía no tiene que tener mi tiempo ahora que putada no, no, no claro es que pasa eso hago videojuegos pero no tengo tiempo para jugar es un poco pero si ese juego mi favorito me marcó la infancia porque yo recuerdo con 4 o 5 años que mi padre me lo trajo estaba en inglés además y los dos nos uníamos con un diccionario en inglés sin saber lo que decía me pareció una pasada porque no sé si has jugado todo eso juego al Zelda de Super Nintendo sí de salida y todo pero el problema es eso pero además los gráficos son muy diría dibujados son cartoon o sea a mí me recordaban mucho algunos dibujos animados entonces imagínate un crío con 4 o 5 años que está acostumbrado a ver dibujos animados lo ponía en la tele y para mí eso tan dibujado era como oye estoy formando parte de estos dibujos que tanto me gustan claro yo es más el secreto humana era lo que siguiente que tenía yo lo relacionaba con A Link to the Space que no tiene nada que ver ¿sabes? pero es la estética de esas vistas no sé si es sométrica no sé cómo se llama esa vista cenital y coño quieras que no A Link to the Space me marcó muchísimo pero te vuelvo a decir que era mayor que tú pero totalmente no seguí jugando por el tema del inglés porque realmente no sabía qué estaba haciendo es un juego bastante complicado para en ese momento pero vamos sí que le tengo cierto cariño está claro y entonces un juego actual perdón actual queremos que siga en los celdas pero actual ¿cuál sería? Dark Souls Dark Souls porque Dark Souls podemos decir así para que no nos maten que es el de los celdas modernos no para nada tiene más morras tiene ahí pero Dark Souls para mí es una bueno ya he estado horas y horas hablando contigo de Dark Souls para mí es una jodida maravilla obra de arte a nivel de diseño porque es un juego que justo tiene lo que te comentaba antes que su historia tiene una historia muy muy buena y un trasfondo brutal y un lore que te cagas pero no te no te avasalla o sea la historia es casi opcional tú te lo puedes pasar bien simplemente picándote con con el juego porque al fin y al cabo el juego es divertido el juego es difícil claro te supone un reto y simplemente por eso te lo pasas genial ahora si tú quieres puedes investigar dentro de la historia pero no es nada fácil o sea tú la historia la tienes que conocer por descripciones de los objetos tienes que conocerla hablando con gente varias veces y tampoco está todo tan claro o sea deja mucho a la imaginación y tal también leí un artículo muy chulo no sé si era del Píxel Ilustre si no que me lo siento por la equivocación describía Dark Souls como creo que sí era el Píxel Ilustre lo describía como que era fantabuloso porque realmente tú eras el personaje el escenario tú estás luchando contra él y es la frustración de tu personaje conforme te vas haciendo cada vez más muerto porque además está hecho de tal manera que cada vez que mueres te vas demacrando un poco más convirtiéndote más en muerto y tal y es perfectamente una metáfora de tú jugando con la máquina es una pasada hablando del Dark Souls 1 y el diseño es una pasada ¿hablas de Dark Souls 1? de Dark Souls 1 y Dark Souls 2 y de Demon's Souls de los que juegan no juegan a Blackboard tengo muchas ganas pero no tengo una te va a gustar te va a gustar ya te he dicho como te he comentado antes que es más accesible ¿sabes? ahora te dan ganas después de jugar a Blackboard te dan ganas de jugar no tienenle miedo a esa saga Soul ¿sabes? ya no sé si creo que tú también lo escuchaste hablaron Pablo y Alexander Spoyki estuvieron hablando de Blackboard y recuerdo que algo que dijo Alex Spoyki con mucha razón que dijo sí, Blackboard me gustó y tal y después de eso después de vermelo pasado cogió el Dark Souls 2 y donde antes moría pues ahora se lo pasaba ahora no moría es porque vas mejorando como jugador sí, sí te enseña Blackboard te enseña a a no tenerle miedo a Dark Souls y también estaba participando por cierto Astro en ese programa pues yo ahora después de jugar a Blackboard no me lo he terminado porque por circunstancias de trabajo si te lo dejas es horrible volver ¿vale? es bastante complicado pero ya te digo porque es un juego que necesita dedicación de aprenderte los escenarios me gustó muchísimo sobre todo o sea no sé si para mucha gente le gustará mucho más el combate ¿no? todo ese tema el combate está muy bien de los trazos que te da al principio es brutal ¿vale? pero la exploración de que me encanta tío o sea te puedes perder ahí dos horas hasta encontrar el enemigo final dos o tres horas y aprenderte claro no hay mapa o sea te tienes que dejar en la cabeza por dónde has ido luego voy a venir por ahí y tal eso me gustó más que todo el tema del combate ¿sabes? me termina de convencer seguir después de tanto tiempo pero bueno que ya te digo Pablo se lo ha pasado mucha gente se lo ha pasado ha hecho platino es decir es un juego muy 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 recomendado vale te hace seguir haciendo preguntas ¿vale? claro J Cabello ¿has programado algo para móviles? sí una de las prácticas que hice para el máster me pedían que hiciera un juego 2D para móviles lo hice con bueno con Ligdx que es una librería para Java de programación es casi como dijéramos el Unity de Java lo que pasa es que es todo mucho más rudimentario eso es todo código no es nada visual y la hice con lo hice con Ligdx y hice una aplicación súper chorra y súper simple que está en el market si la queréis la podéis ver y nada basaba en el que tú con el móvil ¿vale? tú podías hacer multitasking ¿vale? para crear una red y iba de que tú o sea va de que tú tú estás en una granja y una granja que empieza a arder y empiezan a venirte animales por todas partes y tienes que cogerlo con la red y a la vez esquivar unas bolas de fuego que vienen entonces es súper gracioso porque tú puedes hacer la red más grande o más pequeña y moverla a tu voluntad pero claro mientras más grande más fácil puedes coger los enemigos pero también es muy fácil que te des las bolas de fuego más difícil esquivarlas entonces bueno es un juego súper simple es gratis lógicamente bueno te cuesta hacer una en Google te cuesta hacer una cuenta 25 dólares pero bueno yo me la hice porque digo como voy a acabar subiendo cosas los pagos ya está luego la de Apple es más complicada porque tienes que pagar son 100 euros al año creo y tienes que tener un Mac y te tienen que verificar la cuenta y tal pero bueno para Google no hay problema para esa aplicación te pueden poner publicidad no te ponen publicidad o que sigas libremente o tú puedes poner que no te pongan publicidad por ejemplo de hecho yo no tengo puesta publicidad y la publicidad la tienes que poner tú si quieres o sea que si no la quieres poner no la pongas pero que no no es un botón de oye señores de Google ponerme publicidad no la tienes que programar incluso tú vale vale es que yo claro estaba pensando en el rollo este de Flapiver en el mismo canal de YouTube puedes poner obtener ingresos o no obtener pero no es como en YouTube que dice que me aparezca un banner aquí abajo durante que según no 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 tú lo tienes que programar dentro del código vamos e incluso según que proveedor de publicidad tenga según que tipo de publicidad que si la típica pequeña que te sale en un board de la pantalla o la que te ocupa toda la pantalla que tienes que cerrar eso ya depende de no tiene sentido tampoco que no sea así o sea imagínate que tú haces un juego que tenga que ser muy frenético y que necesites yo que sé estar todo el rato pendiente de la pantalla no tiene sentido de que Google ahora te diga por la carta te meto aquí un anuncio que te tape toda la pantalla no 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 vale vale depende mucho del juego vale te sigo comentando antes de nada decirte que claro esta gente que nos está escuchando en iVoox o sea algún loco cuando has enseñado el tatuaje es tatuaje de la trifuerza de la celda claro que oh perdón me queda claro pero sí sí bueno sigo Christian Frata nos comenta espera pero Pokémon es por turnos no claro sí pero me quería efectivamente en realidad lo he explicado mal la idea sería un Pokémon multijugador con que sea un poco también con mecánicas de juegos de móviles o sea como puede ser un Clash of Clans o un o no sé típico de estos juegos que te que te retan entre ellos pero más que por turnos debería haber dicho no por turnos a tiempo real sino algo más como apalabrados por ejemplo sí me refiero más a eso una mezcla entre Pokémon y apalabrados que a lo mejor tú puedas decir tengo 10 partidas abiertas y voy luchando con cada uno de ellos a cada momento porque lo bueno sería claro la gracia sería que no requiera estar dos personas conectadas justo al mismo tiempo pero como te he dicho todo esto es algo que ahora mismo solo está en mi cabeza necesita mucho mejorar y es un concepto nada más no 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 te iba a preguntar ahora mismo en plan trabajas bueno estás trabajando en este proyecto ahora mismo que tienes que hacer tu proyecto de fin de carrera el tiempo libre supuestamente es poco en qué aportes tienes tú sobre videojuegos quiero decir te lees en páginas blog te metes en páginas para recibir información te metes directamente en ver gameplay tú ahora mismo cuál es tu aportación de la industria hacia ti vale sobre todo que tengas leo bastante estoy leyendo muchos libros de diseño de videojuegos sobre todo para aprender leo también blog de diseño de videojuegos leo mucho Gamasutra que es muy importante para el que quiera empezar quiere leer cosas de hacer videojuegos Gamasutra ahí encuentras de todo ahí te encuentras comentarios de gente de la industria que te cuentan en qué ha hecho bien qué han hecho mal con sus juegos te dan sus experiencias es una fuente de conocimiento muy muy importante y sobre todo juegos o sea se puede aprender mucho jugando de hecho pero en un solo juego o qué decir no en un solo juego no te puedes poner a The Witcher te robaría mucho o no te robaría mucho tiempo The Witcher quiero quiero jugar a The Witcher pero todavía no puedo porque no me lo terminan los libros claro no pero la idea es que ahora sí que es verdad no te voy a decir que juegue más que antes porque sería mentira no tengo tanto tiempo pero sí que es curioso como como diseñador ya cambias el primador de jugar claro de hecho no sé si es algo bueno o algo malo pero a mí yo ahora juego un juego y me cuesta apagar el interruptor y decir ¿por qué esto está funcionando? ¿por qué no? supongo que por una parte es bueno porque me enseñes pero por otra es más complicado quitarme ese chip de la cabeza pero pero es curioso y sobre todo si quieres hacer videojuegos juégalos pero juégalos pensando o sea ¿por qué esto me resulta tan divertido? ¿cómo podría mejorarlo? no hombre es lo que tiene el más endémico del empresario por decirlo así ¿no? el del autónomo es decir estás todo el rato pensando aunque quieras desconectar pero es muy bonito pero es muy bonito también si te digo la verdad claro si te gusta genial está de lujo bueno seguimos con las preguntas empiezan dentro de un poco las cachondas ¿vale? Guillermo Orellana nos pregunta ¿de las nuevas tecnologías hay alguna que te dan especialmente de atención? realidad virtual realidad aumentada pues la verdad es que me rellama mucho la la de realidad virtual lo que pasa que no sé todo el mundo está diciendo que es casi el futuro incluso el presente del videojuego y se está apostando mucho por eso pero ojalá salga bien pero yo ahora mismo no tengo tan claro que vaya a ser el futuro a corto plazo ¿que va a acabar funcionando? sí porque eso te ofrece una serie de posibilidades que te cagan pero no creo que sea tan a corto plazo la verdad pero me llama me llama la barbaridad un montón pero creo que tiene que tiene que mejorar mucho ¿has podido probarlo con algo o no? sí de hecho uno de los juegos que he programado le hicimos una adaptación para Oculus nos llevaron unas Oculus allí a clases y era un juego precisamente que de una especie de fair person shooter super cutre porque cutre en el sentido de que no tenía modelos complicados eran todos con cuadrados triángulos colores planos y los probamos con las Oculus y es una pasada la verdad incluso he tenido la oportunidad no solo de probarla en juegos en juegos ajenos sino también incorporándolas en juegos míos joder que bueno te acabará comprando una de esas bueno espero que te la regalen lo que pasa es que estoy detrás de las de Valve a ver a ver qué tal son porque las que ha presentado Valve me parecen una pasada y el Morpheus ni te llama la atención ni nada no ahora mismo no claro ya no te puedes delimitar a una sola plataforma no claro también es que eso es el futuro pero futuro de qué porque también está empezando la guerra ahora de esas entonces ¿qué futuro tenemos? el de el de yo no me quiero meter mucho en esto pero me recuerda un poco al VHS beta ¿sabes? al HD DVD y Blu-ray a ver qué tal a ver si se implementa realmente ¿sabes? a mí me recuerda más a la Virtual Boy de los tiazos que se van a dar ¿no? no no de los tiazos sino que bueno es decir que era un concepto revolucionario en su día pero no por hacer ser revolucionario casi tenía mucho que mejorar y hoy en día se está viendo cada vez más cerca pero no sé si todavía está ahí al puntito yo creo que todavía le queda un poco más pero bueno veremos a ver qué pasa vamos a ver cómo evoluciona todavía no podemos verlo pero afío que breve vamos en principio tiene que salir hace dentro de poco a ver cómo reacciona la gente vale el Ravec pregunta ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? con cebolla siempre siempre sé de los tuyos vale ¿has probado las espinacas? no ¿debería? sí ¿qué es decir? ah y de guisante y tal de guisante sí de guisante sí muy bien a ver siguiente pregunta Víctor García buena pregunta Cristian vale ¿cuál es tu Monke Island favorito? me imagino que las preguntas te las están haciendo a ti lógicamente vamos yo tengo una gana de contestar a todas pero bueno para mí favorito es que no sé me quedaría con el primero porque es el que es el que más primero jugué claro y el que más nostalgia me trae pero tanto el segundo como el tercero tienen sus cositas también el cuarto nada ¿no? no el cuarto no me gusta pero si tuviera que decirte orden diría a lo mejor el primero el tercero me gustó mucho yo creo que está muy infravalorado y el segundo después a mí personalmente el segundo porque fue el primer juego original que me compré 8000 pesetas madre mía yo quiero pensar en euros cuánto sería eso ahora y coño me gustó por el salto gráfico brutal también el salto gráfico brutal y el rollo de poder jugarlo ¿sabes? por tener dos dimes de dificultad eso me encantó me encantó y luego el primero está muy chulo el primero yo una vez al año me juego toda la saga entera y el tercero sí me gustó personalmente sí me gustó pasa claro el salto es es brutal ¿no? el salto gráfico y el humor también son un poco diferentes lo llevaron bien creo a mí sí me gusta seguimos sí bueno bueno contestando a tu pregunta de cuál es tu saga favorita actual o tu juego favorito dice aquí cristian dirá dice quizá conteste Dark Souls sí sí claro y luego dicen ahí como me conoce cabrón dicen coño pero dalo celda vale gustición ¿qué opinas sobre la anchoa en la pizza? ¿mejor que el atún? pues no sé donde no soporto el atún es en los camperos un campero de atún es cáncer de sida tío ¿camperos? ¿qué? porque el tema de los videojuegos ¿sabemos lo que es? no el campero aquí en Mala es una hamburguesa grande pero ese tienes que venir a Mala capaz de ver lo que es claro es que el campero en Cartagena es un montadito de lomo no, no, no aquí un campero es una pedazo de hamburguesa llena de todo de todo de todo de todo la hamburguesa que hace la carne normalmente con eso con jamón con con queso con carne de hamburguesa a veces también es que atún en la hamburguesa ¿a quién le he hecho en la hamburguesa? no, es cáncer de sida y a anchoa la hamburguesa tampoco no, no, no y a la pizza tampoco yo no sé ni a anchoa ni a atún madre mía bueno, a ver Guillermo Lillana has usado uff te lo voy a decir rápido vale a ver si lo entiendes lead gdx y sigues confiando en la humanidad explica un poco porque me imagino que habrá gente como yo el eje de x es como te comentaba antes el juego con el que hice el juego para móviles realmente tiene una cosa muy buena que es no es un es un motor libre 100% o sea que tú no necesitas pagar nada en el sentido que por ejemplo unity creo que cuando superas un nivel de ingreso le tienes que pagar un 5% o sea un 5% un 10% a los de unity si utilizas el unreal también es gratis pero tienes que pagarle algo de tus beneficios a los de los de unreal el eje de x es algo muy simple pero es gratis y no tienes que pagar por nada todo lo que haga es tuyo ni mi logo del eje de x por ningún lado también algo bueno o malo según como lo mires es que programar a muy bajo nivel o sea es todo código no es nada visual entonces mucho código y lo de la pregunta pues no no confío en la manida después de eso me pareció una cosa a la que no quiero volver por lo menos dentro de poco no 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 ahora mismo casi todo lo que haces con unity es visual hay algo hay parte visual si si casi todo visual casi todo no de hecho bueno es que depende unity lo bueno que tiene es que tú lo vas viendo casi todo visual y luego tienes tus pequeños archivos de programación pero en principio casi todo lo ves visualmente por lo menos al menos como queda y luego sí que es verdad que a la hora de programarlo tú lo que haces es decir vale tengo este objeto aquí este personaje aquí vale y los tengo en el espacio situado como yo quiero vale y ahora simplemente pues le añado un comportamiento que eso sí que es verdad que lo tienes que escribir un fichero de comportamiento se lo añades y es el que se carga de decirle cómo se tiene que comportar pero sí que es más visual en ese sentido e incluso game maker lo es mucho más vale vale me está picando yo la curiosidad del game maker este no tío porque claro el game maker incluso es mucho más visual en el sentido de que tú casi todo casi todo y bueno hay algunas cosas que no pero casi todo lo puedes programar visualmente o sea es decir cuando yo le dé y seleccionas en un desplegable cuando yo le dé a la tecla Q salta y eso es visualmente no hace falta es para mí es el salto del basic del ms2 al window que vale que yo cuando llegué a window dije para copiar archivos me salía ms2 para copiar porque me parecía más intuitivo que lo que es realmente windows es una locura sabes lo que estaba diciendo pero claro toda la vida copia dos puntos a trico punto a trico o sea me costó un huevo de windows pero bueno luego tiene su sentido es que es sencillo le echaré le echaré un vistacillo a ver que tal seguimos con con las preguntas J.Cabello nos pregunta como se llama el juego de móviles voy con retraso pero claro es que tampoco quería cortar se llama se llama fan fan quest fan quest si vale si lo buscas en la play story a lo mejor te sale el resultado 50 o así ni me preocupaba en posicionarlo ni nada de eso y el juego tiene fallos pero tampoco me he planteado arreglarlo simplemente lo hice para practicar y ahí está cuando acabemos si cuando pueda ser hoy o mañana ya me pasas un listado de todos tus enlaces que quieras ponerlo en la descripción y por mi sin problema borraré todos mis comentarios y ponemos los tíos primero como tiene que ser y como bien me dice Víctor García como ya ha dicho que duerme poco como ya ha dicho duerme poco en beneficio de Steam cuando te estaba preguntando porque si sacabas tiempo para jugar hay algo que he notado en las últimas rebajas no he comprado nada en las últimas sí que compré me compré el Child on Life pero en las anteriores no le compré nada nada de nada ¿qué me está pasando? ¿qué tal te pareció el Child on Life? no, no lo he probado todavía no, no, no lo había atrapado y fue el único que me llamó pero y fíjate que lo mire todos los días y salvo ya los que ya tenía y tal no me ¿porque tú ahora mismo en consola has saltado a la siguiente generación? no saltado al PC en mi siguiente generación te quedaste en Wii U es decir que te quedaste a medias de salto sí por eso digo Wii U ¿se puede considerar la siguiente generación o no? en el salto al medio de la sí, sí, sí ¿le estás pegando o no? ¿le estás jugando a la Wii U? nada, nada, ¿no? sí, a veces sí a veces sí menos de PC casi todo lo juego en PC pero bueno ¿a qué es lo último que ha jugado en Wii U? por curiosidad lo último que jugué a Wii U fue precisamente a un Epic que me lo te lo compré me lo quise volver a rejugar y digo le voy a aportar aquí mi granito de arena al desarrollador bueno más de un granito de arena le has dado ya al desarrollador porque este juego lo tengo que hacer a ti sí, claro ¿te lo has pasado por cierto? no, no, no estuve jugando no sé tres o cuatro orillas que está bastante guapo y me quedé con ganas de decir venga va necesito cuando esté realmente centrado me cogeme una semana pegarle caña porque era muy divertido pero o sea no es lo típico de que pruebas un juego una hora y dices bueno ya jugaré no, no, no le eché mis tres o cuatro orillas y dije yo hostia necesito desconectar porque te juego muy muy absorbente y muy rejugable a ver seguimos con las comentarios a ver dice ganarán las que te permitan ver porno me imagino esas son las aplicaciones Víctor García es una ¿quién quiere más a tu padre o a tu madre? ¿a qué pregunta? se nos ha ido ya no sé pero vamos ¿cuál sería? se referirá a lo mejor a lo de los monkey land te lo ponés después perfecto ¿quién quiere más a tu madre o a tu madre? j cabello nos dice tortillas patatas con espinacas con sorpresa oye si tuviste que está buena yo la probaré hostia pero ya me hace dudar si lleva patatas yo creo que sí vamos se llama tortillas patatas con espinacas pero vamos ya te lo comentaré coño voy a meter un Carrefour ya no coño es Carrefour ese se lo inventó Carrefour y mi madre tampoco luego Víctor García dice atún en el campero guisantes en la tortilla ya no se respeta nada claro ¿dónde vamos a parar? luego Cristian dice espera, espera ¿quién coño come hamburguesa con atún? claro te hay que agradecer los comentarios de tus colegas muy bien muy bien luego Gutiición ¿es Sting una multinacional encubierta de venta de órganos? sí totalmente yo no quería decirlo lo siento si te cortan el vídeo pero sí que pija me van a cortar no estoy fumando porque me han dicho que está prohibido las altas esferas te pueden cortar el vídeo pero sí que todo el mundo lo sepa oye tenemos 8 personas viendo el vídeo me cago la odio eso gracias a ti sí, sí luego Guillermo Orellana nos comenta ¿cuántos dinero te suelo gastar en las rebajas de Sting? ya has dicho antes que es muy poco pero anteriormente a esas depende depende me suelo gastar uno bueno este esta vez me he gastado unos 3 o 4 pavos pero me suelo gastar unos 20 30 también depende claro es que depende si hay juegos o no pero me suelo gastar dentro de unos 20 unos 30 ¿lo juego todo? no la pregunta ahora es la pregunta mía sería ¿te olvidas ya de los triples A? ¿qué decía ahora mismo? The Witcher 3 ¿vale? imagínate que saliera en Steam no sé si ha salido en Steam o no me imagino que sí sí, sí, sí el juego de salida en PC creo que son 45 o 50 euros ¿vale? no me olvido no me olvido de hecho The Witcher 3 no lo he jugado todavía porque no me he terminado el libro pero yo me lo compré de salida lo pre-compré incluso antes de salir lo pre-compré en GOG en GOG porque si tenías los dos anteriores te salía 30 pavos entonces pues yo adentro y no lo juego todavía y aparte que tú ahora mismo ese juego es de Remefri es decir perfectamente se lo puedes dejar a alguien exactamente pero claro con The Witcher me pasó eso me jugué al primero y lo dejé a mitad porque no me gustó nada del sistema de combate y quería jugar al segundo además mucha gente me decía juega al segundo directamente pero digo estate estate que quiero leérmelo el libro antes y voy por el quinto libro y hasta que no lo termine no lo voy a leer o sea no lo voy a jugar yo voy por el primer libro y todavía porque soy muy lento leyendo por decirlo así no saco tiempo pero escogerlo y engancharlo sí pero está muy bien lo primero me gusta más que lo siguiente tengo que decir que el cuarto el último que me leí se me hizo muy cuesta arriba tío y el quinto ya me está gustando más pero el cuarto se me hizo muy cuesta arriba son 8 libros ¿no? sí creo que son 108 y de obligatoria lectura tío que si me han dicho que cambia mucho los juegos en realidad puedes entender el juego sin leerlos pero sí pero que aporta mucho lo vas a disfrutar claro lo vas a disfrutar más además yo que sé ya que me he empezado a leerlo sí que es verdad que tengo entendido que los juegos los juegos espoilean el final de los libros entonces digo ya que he empezado a leerlo no quiero que me lo cuente para eso prefiero descubrirlo leyendo ¿y estás leyendo en español o en inglés? en español vale vale bueno seguimos con las preguntas Visto García dice Lucas estás empezando a vivir la transición entre persona que quiere comprar juegos ansiosamente y persona que quiere vender juegos ansiosamente sí correctamente efectivamente no tengo nada que decir a eso porque es todo y luego ya por última pregunta que tampoco queremos robarte mucho tiempo Cristian Frata pregunta Lucas juego desconocido ¿qué más aconsejarías? ¿desconocido? el que te recomiendo ya un Epic o Nilumbra también o sea Nilumbra sí que es más conocido sobre todo en el panorama nacional pero son los dos que más recomendaría bueno ¿te has pasado Nilumbra más de una vez? que lo digo solamente has jugado me lo he pasado y tengo punto de todavía no me he terminado de pasar el modo difícil lo quiero pasar pero todavía no ¿es jodido el juego? es muy bueno porque realmente tiene dos modos o sea empieza el modo normal y cuando te lo pasas es volver a rejugarlo pero con las pantallas que han cambiado totalmente y es mucho más difícil entonces el juego de por sí te duras unas dos horas y para el Casuar que solo quiera ver algo bonito y tal funciona muy bien pero yo cuando lo jugué se me quedó con un rebustillo y decir hostia pues me hubiera gustado algo más complicado pam cuando te termine y dices pásatela ahora en modo difícil y hostia no es ese jodido pero creo que es una decisión muy acertada porque puedo gustar tanto a Casuar como a Harto vale pues le echaré un vistacillo tío porque joder le tengo ganas tengo una clave de sobra si la quieres hola iba a decir es que tengo la duda ahora es decir no la vamos a sortear entre todos los participantes de todos los comentarios no, pero si la quieres sortear también tengo el juego de Remefree ah, bueno, vale pues ya está pues si te parece bien entre todos los comentarios que dejéis bueno entre todos los comentarios del chat que han estado aquí y todos los comentarios si queréis sorteamos la clave de la ilumbra si te parece bien a ti sí perfecto el lunes ya tengo yo el lunes ya tengo yo por aquí si no un The Witcher 3 si no un The Witcher 3 no te preocupes no, decirte que yo estoy sorteando juegos de Play 4 ¿vale? en el canal de vez en cuando los pongo en cuentas secundarias vamos lo típico que no me cuesta mucho pero vamos sobre todo para fomentar el tema de probar juegos que no hemos probado ahora mismo estoy con el David My Cry y coño a mí esto del ilumbra me parece muy buena parte si si no la tienes no te preocupes que la daremos a otro la tengo que tener porque la sacaron en un band de la C sí, la tengo aquí así que bueno ¿se puede jugar con mando? ¿se puede jugar con mando? ¿se puede jugar? no, es que es con teclado y ratón precisamente porque el juego requiere dibujar en pantalla vale, vale es que tenía por el tema de la tablet porque sé que está en iPhone y tablet también en el teléfono y claro me resultaba impresionante eso pues nada si quieres sortearlo vale pues entre los comentarios y la gente que ha estado en el chat por si luego nos vuelve a comentar lógicamente no hay problema sortaré no lo haré en directo vale porque vale es que se lo lleve lo lleve yo pero bueno no te veo ver por último voy a comentaros Víctor García para leer los últimos comentarios antes de despedirnos que siguen escribiendo ay que pesado tío que no me ha quedado a mí ha sido un placer como dice Víctor García ha sido un placer Cristian gracias a todos vosotros he visto que García dice una última cosa lo pone en mayúsculas para que no se me escape la colocación del cuadro esta pregunta es para mí la colocación del cuadro de perfisiones de perfisiones casual o de deliberada no te voy a mentir se puso ahí y después vino los vídeos del canal o sea así que puta madre lo que no es casual es el joder la lámpara esa que queda más mal que nada y todo pero bueno ya enseñaré meditación que tengo cuadros de Rapture de Bioshock así que pero bueno gracias tío una pregunta y dice que parece que Jules y Bean están apuntando pues sí de eso se apuntaba cuando se quedó muy bien bueno y Jota Cabello que se apunta se apunta al sorteo vale vale claro bueno pues yo por mi parte ya te digo estaría en mil horas creo que llevamos un par de horas grabando la media hora que hayamos pactado me van a matar en tu casa sí 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 escucháis porque no porque no quiero preguntarte más cosas sabes que que tengo ganas pero bueno ya sabes que estás invitado aquí cuando te dé la putísima ganada oye lo que quieras repetimos y de todos los modos si alguien se ha quedado con dudas de algo o si me quiere contactar por lo que sea aquí abajo está mi twitter arroba lo que hace también vamos a darle un poco de me he reído mientras lo decía entonces se ha quitado tu no 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 bueno que está ahí constantemente y cualquier cosa que me pregunte que estaré encantado de responder ahora pues de pensamiento y posición siempre yo si no te molesta te sigo escribiendo por whatsapp vale siempre en hoy muchísimas gracias tío por apoyarme en este aspecto coño me hacía mucha ilusión volver a hablar contigo y digo y como te comenté digo te molesta que grabes sabes y joder la verdad es que muy bien que espero que te vaya muy bien que coño que eres aunque suena peloteo una persona a copiar sabes así que vamos a darle caña muchas gracias luz que tenga mucha suerte y ya sabes menos de un día ponemos todos los enlaces de aquí abajo en el canal y ahora te vas a trabajar o te vas a tomar descanso que es domingo no me voy a trabajar no me voy a mover porque voy a seguir aquí delante de mi ordenador pero voy a seguir trabajando bueno pues mucho ánimo y muchas gracias por tu tiempo venga muchas gracias a ti por invitarme tío venga nos vemos en el siguiente venga chao hallo